La blanca docente ya comenzó a instalarse para hoy a las 18 darla por inaugurada con un sinnúmero de actividades que tienen como función, digo, la necesidad de confraternizar, interactuar con el ciudadano y la ciudadana bayense, interpelarlo y que ese ciudadano también nos interpele a nosotros. Pretendemos que esa sea la función de esta carpa, por eso las actividades son abiertas, todo público, son libres y obviamente son gratuitas y tienen que ver con clases públicas, charlas de debate, asambleas, espectáculos teatrales, espectáculos musicales y hasta un partido de fútbol que va a dar inicio hoy a las 18 como la inauguración, un partido de fútbol, una demostración teatral irónica acerca de lo que hoy es el conflicto educativo y la triste realidad de los trabajadores docentes. Se van a enfrentar dos equipos, un equipo que será el equipo de los docentes, el club atlético pedagógico docente contra el deportivo ajustador. Así que de esa forma alegre e irónica intentaremos demostrar qué es lo que está pasando hoy con nuestra situación laboral y esperemos que gane el equipo de los docentes. Esto representa todo un símbolo, sobre todo después de lo que pasó del desalojo violento en Buenos Aires. Claramente, ha sido un símbolo desde el año 97 cuando la carpa blanca instalada en pleno gobierno de Menem estuvo casi 3 años frente al Congreso y ahora, obviamente, hace 10 días frente al Congreso de la Nación. Fijémonos estos periodos, Menem, Macri, volvemos a las mismas situaciones de protesta, de ajuste. Y aquí en Bahía Blanca queremos, de alguna manera, emular ese aula itinerante que está frente al Congreso, salvando las distancias, pero nos tenemos que sentir orgullosos de que aquí va a haber actividades que realmente son importantes, dignas de ser vistas, de ser compartidas y, como dije, interactuar, interactuar claramente con el ciudadano y la ciudadana bahiense.